Música Y tú eres un caballero del siglo XV Y llegas a este pueblo Venga va ¿Te quedarías a vivir aquí? Pues sí, supongo que sí, montaría mi granja ¿Con cabras? Con cabras, tenericos, corderos, un poco de todo ¿Sería el ganadero? Sí, mágico Bueno, a ver Buah, chaval, pobres bichos Ya está, el ecologista en ciudad No, Jorge, no sé, sabéis el tema de tener animales encerrados para ti, para tu uso Otro, otro Sí, hombre, que yo no soy de ciudad y a mí también me daría, no sé, como una cosa que no sé Ya, apareció, apareció el defensor de los explotados, que no sabe defender ni una mierda a precios Eh, cuidado, hermano, que yo no he dejado el parado para ir perdido Para irme a tirar ¿Qué? Marcelo, nos tomamos a cargo el chico Claro que nos están a cargo ¿Pero tú qué coño estás diciendo? No se puede ponerse a cargo ni usted mismo, hombre Yo no sé quiénes más niños ¿El niño o usted? Diego, espera un momento, Diego Joder Uy, uy, uy Creo que es en el capítulo 8, o en el 7, bueno, no sé, da igual Que veníamos del pueblo Veníamos del pueblo Y entonces Alex, el muy gracioso de Alex, nos hace caminar en línea recta Y en línea recta había como cuatro campos de cardos Y era como Alex, hay cardos Y él decía, no, Day, bueno, esquivarlos Y es como, entonces, no podemos hacer línea recta Y él decía, bueno, pues, ir en línea recta Bueno, acabamos con ronchones, sangre, tal Yuli, no sé si te acuerdas Sí, los cardos Ay, qué dolor Qué dolor fue Porque lo hemos hecho, no sé cuántas veces Pero al final, no sé si te acordarás, Nacho Pero tenías, yo tenía uno de los tobillos ensangrentado Pa' lo coherente que dices que soy yo Si te cuento una cosa Perdí la virginidad Con un macar Asqueroso Que te juro que era el único polvo que había echado gratis en toda su vida ¡Joder, tía! A mí Alba me parecía muy seca, ¿no? En la forma de hablar Y yo no lo soy Es que lo es de cojones Claro Yo no lo soy tanto Entonces era como muy sentenciante Muy pa-pa-pa Y tenía frases duras Que según cómo se dijeran Y esa fina línea entre No dejar de decirlo así Porque estaba escrito y era el personaje Pero darle a la vez suavidad Y hacerle una tía a la vez acogedora y comprensiva Era lo que me tuvo loca durante todo el rodaje Y creo, espero O sea, he conseguido verlo En momentos La escena en la cual soy la más Orgullosa De todo el rodaje Fue Mi escena de flashback Que vamos a ver más adelante Es la segunda parte de mi flashback Que es un plan secuencia En un sitio muy pequeño y muy cerrado Era complicado porque Bueno, hacer un plan secuencia Pero no solamente eso Es que había muchos cambios de focus Y yo tenía que estar en un estado emocional Muy concreto Y también tenía a Irene como coach En ese momento A quien quiero dar las gracias Porque la verdad A quien me ayudó muchísimo Como no puedo hacer ningún spoiler Del final de la serie Sí quiero decir como anécdota Que me gustó mucho trabajar las escenas del final Porque Carmen llega llena de prejuicios Y pensando que no tiene nada que ver Con estas personas Y acaba respetándolos Y queriéndoles Porque se crea esa familia entre ellos Y ellos la aceptan también a ella Y ahora qué Sin curros, sin casa Pues Me voy a un poco en la bandana Bueno, si os queréis venir Vaya que De cabeza Yo no, yo me voy a casa de Miguel A vivir esta semana Pero que Yo le he hecho varios Yo estuve en serio No, pero lo bueno de ver los capítulos ahora Es como que lo estoy redescubriendo Que no me acuerdo de lo que viene Yo no me acuerdo No me acuerdo de lo que viene en el capítulo tal Y qué pasa aquí Y no me acuerdo Me sorprende siempre O sea, ya lo veo y sí Y además recuerdas momentos No solo lo que ves Sino lo que andaba pasando detrás Pero he pasado que digo Esto cuando lo grabamos Esto cuando lo grabamos Madre mía No me acordaba de esto De No, no, eso pasa En los desayunos Ya, es verdad Eso, en las más corales Los desayunos fue lo primero que grabamos Todo del tirón Bueno, yo de la cocina Me acuerdo que hubo un lío ¿Por qué hubo ese lío con los platos? Había dos escenas Una en la que teníamos que decir Qué asco de cena Y otra en la que teníamos que decir Esto está exquisito Tenía mejor pinta No era lo mismo No, no era lo mismo Tenía una pinta parecida Tenía mejor pinta La que da más asco Que la que estaba bueno Es que pasaba así Pasaba así El plato bueno estaba preparado Para esa escena Se cambió de escena Pero no se cambió de plato Y era como De hecho lo ensuciaron con café, ¿no? Café y arroz quemado y tal Para decir Esto está exquisito Y además tuviste que probarlo, ¿no? De los momentos más bonitos Fueron precisamente fuera de rodaje Sí En los vínculos ya personales Que se crean También por eso No tienes la opción de escaparte Con tu grupo de amigos No sé qué O si estás en otra ciudad Al hotel A un restaurante Con tu gente O sea, estás obligado a convivir Y se quedan los vínculos personales O sea, que eso como que Que se queda ahí Muy profundito Yo me acuerdo de uno Que he hecho A mí me da vergüenza Decir esto Que os quiero un poco Un poco Qué bonito está siendo esto De libres, ¿no? Sí ¿No? ¿No? vacuum ¿No? Gracias por ver el video.